bueno pues después del vídeo de ayer que ha sido un tremendo éxito junto con la galleta de will smith mucho más preguntado por esta moto por la onda nsr 75 80 depende como la llaméis en el vídeo que si es muy guapa y tal bueno pues está hablando con el propietario de esta moto y lo que vamos a hacer es una prueba de dos o tres días para ver cómo va esta moto de 1990 en 2022 lo que sería en carretera ir a trabajar ir a comprar algo en un uso cotidiano y te diría que hasta mejor alguna tarde o algún ratito ir a hacer algunas curvitas a ver qué tal y entonces más que nada probar si una moto de 1990 de estas características funciona o es utilizable en el 2022 a ver aquí en barcelona el problema que tenemos que depende de dónde me meta pues me pone a hacer una foto de anunciarme porque aquí resulta resulta que esto contamina mucho vale y aquí aquí con unas pegatinas y una serie de cosas según qué zonas entonces simplemente que si tienes un vehículo de estos hay que evitar estas zonas e intentar no pasar porque puede haber regalito puede haber regalito a final de mes entonces como yo más o menos sé por donde tengo que circular puesto que tener cuidado a la hora de hacer la prueba con este vehículo más que nada porque esos tres días si le viene algo al propietario del vehículo pues me lo hará saber y me tocará pagar y vale estas son las pruebas que a mí me gustaría hacer no las pruebas de una hora que al final cabo también a ver yo entiendo las marcas y a las casas de moto que te la dejan un ratito y tú ahí tienes que intentar sacar lo máximo posible fijarte en los detalles lo mejor posible pero en este caso como van a dejar una moto dos o tres días puede tener mucha más información como frena detalles y tal que esto lo quiero traer aquí y hacer un vídeo como hice el otro de unos tres minutitos que es lo máximo que da tiktok y seguramente algo más largo para youtube diciendo realmente si esta moto es válida o no válida para el 2022 si tienes algún tipo de este bueno algún tipo no una moto de este estilo vale una tecita de r 80 una onda en sr o cualquier otra moto de esta añada vale pues nada quedamos quedamos no quedó emplazado para la prueba de esta moto porque lo haré sobre seguramente la semana siguiente esta semana no la siguiente porque esta semana voy de noche y ando un poco con la garaja y no quiero conducir en una moto que no es mía medio soba así que la prueba a la regla sana que viene y en cuanto la tenga edite el vídeo por lo subir aquí y a ver qué tal a ver qué tal y qué sensaciones tengo con esta moto que ya en su día yo tuve una de repsol y estuve muy 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 encantado iba muy bien y sobre todo el sonido que es súper redondito súper bonito vale venga pues quedamos emplazado para el próximo vídeo de esta moto vale venga un saludo